Hola, mi nombre es Joaquín Ardiles del Colegio de Seguirillo, de Octavio Básico, de la Comuna de Coquimbo. Hoy les voy a hablar del libro El Principito, que el autor es Antoine du Sates-Topey, y de la editorial Stix-Sac, y les voy a dar un breve resumen en un rap, espero que les guste. La historia comienza con un pequeño niño que quería ser pintor, pero sus sueños serían pisoteados por los adultos, el oiría más olvidando. Tiempo ya después viaja a mundo, por el mundo la dolla por los lados, llamando la atención de mucha gente, pero un día quedaría varado más que en el desierto, pero en un momento un niño de traje verde y pelo rubio lo llamaría la atención, le pido un dibujo de cordero, día y atrás día empezaban a pasar, dibujaba, el niño le contaba historias de planetas rosas y animales, planetas que llamaban la atención, pero con acción, él se tuvo que despedir, ya que el sexto día una serpiente lo vendría más que a ver, diciendo que lo llevaría a su planeta, pero su cuerpo físico se quedaría, así se despedirían y lamentablemente los momentos que vivieron juntos nunca se olvidarían, pero no dejaron más que una nota, si ves a un niño de pelo rubio y traje verde, llámame por favor. Espero que les haya gustado mi rap, y les tengo que agradecer al Colegio Civilillo por darme este grandioso libro, y este libro me da, me da a entender cómo un adulto puede mirar a un niño y cómo un niño puede mirar a un adulto, dándonos una segunda perspectiva de cómo nosotros miramos a la gente. Espero que les haya gustado y si ven a un niño en rubio en el desierto, avísenme.